Música 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 Salen los pollos corriendo por la puerta de la reja, por la puerta de la reja, salen los pollos corriendo. Salen los pollos corriendo por la puerta de la veja, por la puerta de la veja, salen los pollos corriendo. Esta gallina diciendo que maldita comareja, maldita comareja, todo me le está cogiendo. La gallina va diciendo, oh maldita comareja, la maldita comareja, todo se lo está comiendo. Anda en Lázaro Patricio, tu sombrero ya voló, por la calle va diciendo ya mi amor ya se acabó. Anda en Lázaro Patricio, tú vas volando, por la calle va diciendo ya mi amor ya se acabó.